Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta decimoséptima legislatura, saludo también a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. Y en particular quiero aprovechar la oportunidad para saludar al síndico de Solidaridad con quien trabajamos de manera conjunta esta iniciativa. Quiero iniciar esta postura con una frase del doctor Eliseo Rosales, autor de múltiples obras en derecho administrativo y de esta que cito en particular en su libro denominado El Sistema Nacional Anticorrupción, abro comillas. El régimen postrevolucionario buscó por lo menos en las ideas poner fin a la corrupción, sin embargo sucedió lo mismo que en el primer estado postindependentista, la realidad y la letra no se correspondían, cierro comillas. Sin lugar a dudas esta es una frase que no pierde su vigencia. Y como reza el clásico de las redes sociales, no importa cuándo lo leas. La democracia no es solamente un mecanismo de selección de candidatos, es una herramienta para regular los abusos de poder. Es la vía de expresión de la sociedad, es la voluntad soberana plasmada a través de la participación ciudadana en el día a día. La vida democrática de un país tiene su mayor contacto con los ciudadanos en el ámbito local y es ahí en los ayuntamientos donde los ciudadanos pueden participar directamente y ver reflejado en el corto plazo el resultado de sus demandas. Pero en nuestro país, en el municipio es también donde más se sufre, donde se percibe de forma más directa la ineficacia y la corrupción de sus autoridades, es donde se minan las condiciones positivas de la vida cotidiana. Históricamente en los municipios es donde se perciben menos posibilidades democráticas debido a los últimos gobiernos federales que poco a poco han centralizado más las facultades administrativas. Sin embargo, es el espacio donde las quejas de tránsito se convierten en diálogos populares para hablar de lo gubernamental, acompañado de las deficiencias de los servicios públicos que en muchos casos se acompañan de la imposibilidad de actuar por tratarse de facultades estatales o federales dentro del propio ámbito municipal. Tal y como sucedió hace muchos años con la intromisión de las TTS, por ejemplo, en la zona norte, como un modelo de negocio gubernamental que violentaba a los ayuntamientos y de donde la percepción de malos servicios recayó directamente en autoridades municipales sin que éstas tuvieran la posibilidad de hacer un cambio. En Quintana Roo, por ejemplo, datos de la CESAECRO indican que la mayor corrupción en las autoridades locales se percibe en la zona norte del estado. Derivado de situaciones como la que mencionamos en el párrafo anterior y otras tantas como la tenencia de la tierra. Este problema multifactorial debe ser atacado por todos los frentes y debemos utilizar todas las estrategias disponibles. La mejor de ellas, probadas por la experiencia política de siglos, es el control social a través de organismos colectivos como las asambleas o los cabildos, creados originalmente para que las decisiones que influían en la mayoría no fueran tiránicas, impuestas por uno solo o por una minoría dominante, sino que a través de la representación fueran consensadas por las personas seleccionadas por la ciudadanía. Esta es precisamente la base de la democracia. Existen varias figuras en la administración pública municipal que emanan directamente de la época virreinal, como es la del oficial mayor, y que hoy es contrario a la cultura organizacional actual de la Cuarta Transformación. Es el único cargo municipal que está vinculado directamente con el acceso a la obtención de un empleo público, sin que su designación sea parte de un proceso de gobierno abierto, pues impacta incluso en el desarrollo económico de las ciudades y sobre todo en aquellas como esta, como Chetumal, donde el ayuntamiento es un empleador muy importante y mantiene por sí mismo un gran equilibrio en la región. Es el mismo fenómeno el que se visibiliza con las direcciones de desarrollo urbano y ecología. Por ejemplo, Cancún fue diseñado en la Ciudad de México como un modelo urbano del futuro, pensando en el medio ambiente, en la circulación peatonal o con ciclovías. Es la denominada zona fundacional la que aún subsiste, pero por malas decisiones del gobierno urbano salinista que privatizó el ejido, generó esquemas de corrupción y abuso que han sentenciado a miles de personas a vivir sin servicios públicos y que además han arrasado con la flor y la fauna de zonas habitacionales sin buscar el más mínimo bienestar para la gente a lo largo de décadas. Y sin irnos muy lejos, colonias como Villa Sotoch son el ejemplo vivo de la corrupción generada en esas direcciones, o bien la falta de planeación adecuada que tiene a gran parte del Estado sin drenajes y destruyendo nuestro más preciado tesoro como lo es el agua. Y todo ello sin abundar en el daño irreversible que le han causado al arrecife mesoamericano las malas decisiones tomadas desde esas direcciones municipales. A nivel mundial, la industria de la construcción está considerada como uno de los sectores que más propicia la corrupción. La mayoría de los escándalos en México en los últimos años están vinculados a constructoras domésticas e internacionales como Grupo Higa, la constructora que facilitó a Peña Nieto la Casa Blanca, o como Oderbrecht, otra empresa constructora que proporcionó los 97 millones de pesos que sirvieron para sobornar a legisladores durante el sexenio anterior, OHL, también empresa de la construcción acusada de triplicar el precio del viaducto bicentenario en el Estado de México, Aldesa, Epcor, Orba Ingeniería y SAC Ingeniería, cuatro empresas que construyeron el Paso Express que terminó convertido en un socavón en la autopista México-Cuernavaca. Quintana Roo ha sido especialmente vulnerable a la corrupción proveniente de este sector y quienes más lo sufren son los habitantes de nuestras ciudades. Cancún, Playa del Carmen, Tulum, sus ciudadanos, además de ver cómo la marcha urbana crece sin orden, son testigos de sus bellezas naturales devastadas. Si la Cuarta Transformación va a dejar una huella de justicia en nuestro Estado, debe ser poniendo restricciones al crecimiento desmedido, resultado del enriquecimiento ilícito y de la irresponsabilidad social que raya incluso en actos criminales. Tanto la designación del Oficial Mayor como el titular de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología en los Ayuntamientos deberían ser resultado de un proceso de selección participativo y legitimado por la sociedad. El presidente de la República ha confiado en la sabiduría de las mayorías, por eso realizó consultas populares inéditas en nuestra historia y nosotros debemos seguir en parte ese ejemplo. Por ello, proponemos a esta honorable legislatura que sean los integrantes de Cabildo, sí, los representantes del pueblo quienes seleccionan a las personas que deban ocupar estos dos cargos estratégicos para nuestra sociedad y nuestro desarrollo futuro. Es precisamente en las ciudades donde la gente debe experimentar la Cuarta Transformación, en los espacios para una mejor vida, urbes sustentables, prósperas, que propicien la construcción de identidad y la integración colectiva donde debemos incidir e insistir. Nunca más deben ser la fuente de riqueza para una minoría depredadora a costa del futuro. de todas y de todos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención.